Hola a todos, aquí estamos de nuevo para Radio Soledad, para Yo me lo quise, yo me lo como y hoy ¿qué vamos a preparar? Vamos a preparar ya como en tiempo de torrilla. Que a mi madre sale riquísima, nosotros hacemos una mini torrilla en esta ocasión, vamos a hacerla con pan de briocho, ¿verdad mamá? Sí, lo mismo se puede hacer con otro pan de molde para torrilla. Ahí está, así que nada, bueno, ¿qué hacemos? ¿Comenzamos ya, no? Venga, ahora volvemos y os contamos los ingredientes. Y estos son los ingredientes, os lo comenzamos a explicar. La piel de una naranja, la nuestra es de aquí del huerto, un palo de canela, tres cucharadas de azúcar, medio litro de leche entera, una copa de vino de tintilla de rota, el pan brioche que vamos a usar en esta ocasión, el pañito que es muy importante, luego os lo comentaremos, dos huevos, 500 mililitros de miel y 60 mililitros de agua. Vamos ya a comenzar a cocinarlas. Y ahora cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a agregarle la leche. Vale, perfecto, que son 500 mililitros en esta ocasión. Para que se... y la cáscara de naranja. Muy bien. La canela. Estupendo, genial. Le recorto un poquito así. Vale, muy bien. ¿Y la dejamos cuánto tiempo? Que se caliente, que esté templadita. Muy bien. Y después la dejamos un ratito infusión. Estupendo, nos acercamos para que la veáis. Estupendo. Bueno, mamá, y mientras dejamos infusionar la leche con la canela y el limón, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a batir los huevos. Estupendo. Y ya después lo vamos pasando. Muy bien. Pues nada, batimos. Vamos. Aquí tenemos también ya cortadito el pan brioche. Y bueno, ya de aquí a nada, estamos haciendo ya las torrijas. Bueno, seguimos y ahora... Vamos a sacar la naranja y la canela. Estupendo. Muy bien. Y el siguiente paso... Y ahora le agregamos. Termino. Cintilla de rota, como tiene que ser. Perfecto. Y el azúcar. Muy bien. Oye, que delantal más bonito, mamá. Pues sí. Son de nuestro amigo Javier, de la asociación Camurati Engelman, que es una enfermedad. Y hace poco acaba de tener una exposición en el castillo. Y la verdad es que nos ha encantado y hemos querido colaborar con su asociación. Muy bien. Ya, perfecto. Ya podemos empezar. Genial. Mojarla y dejarla en el pañito. Lo del pañito es muy importante, ¿verdad? Claro. Porque así se van... Se va dejando escurrir. Estupendo. Tienen que estar muy buenas. La verdad es que el año pasado las hicimos con pan normal y con pan brioche. Y la verdad es que el pan brioche tiene su punto. Salen muy ricas. Y muy blanditas. Bueno, seguimos con todas y ahora volvemos. Ya las tenemos aquí todas. Todas. Bien. Bien empapaditas. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es tu truquito, mamá? Me gusta echarle un poquito por arriba. Genial. Para que queden todavía más jugosas. Para que queden todavía más jugosas. Qué bien. Qué bueno. Esto va a estar riquísimo. Mamá, ¿y ya llega el momento de freírlas? Ahora vamos a poner huevos. Muy bien. Perfecto. Le hemos echado una cáscara de naranja. Muy bien. A la sartén. A la sartén para que le dé aroma al aceite. Muy bien. Qué bien. Vamos. Tiene que salir rica sí o sí. Porque con tintilla de rota, la naranja, todos los ingredientes y además el cariño que le estamos poniendo. Eso sobre todo. Eso. Cariño es muy importante, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues seguimos friendo y ahora lo seguimos contando. Llega la hora de darle la vuelta. Uy, uy, uy. Qué colorcito más bueno están cogiendo. Qué ricas. Qué bien. Ya les contamos otro truquito más. Bueno, a sacarlas ya. A sacarlas ya están listas. Qué colorcito. Es el colorcito que tienen que tener. Exacto. Y ahora a este escurrido de metal. Y así una a una. Todavía nos quedan unas cuantas, ¿verdad? Ya están aquí todas, bien fritas, como veis, qué buen color tienen. Y aquí tengo a mi madre. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora vamos a echar, tenemos la miel ya aquí y le vamos a añadir el agua. Estupendo. Dos cucharaditas de agua. Es una proporción de unos medio litro de miel, ¿vale? Y unos 60 mililitros de agua. Se mueve un poquito y se deja que hierva durante 10 minutos o un poco menos. Bueno, ya se vea que está disuelta la miel un poquito. Muy bien. Y ya lo que hacemos es pasar las torrijas por la miel, con el agua. Estupendo. Un momento de pasarlas por la miel. Pues nada, ya ha hermido esto un poquito y vamos a agregarle ya la... Muy bien. ¡Qué pinta! ¡Qué pinta, por Dios! Estoy deseando ya probarlas. Y aquí tenemos una fuentecita, ¿vale? Y ahí las vamos a ir poniendo todas. ¡Qué bueno, mamá! Deseando. Bueno, ahora vamos a hacer un brindicito, ¿eh? La verdad es que disfrutamos mucho con estas experiencias. Bueno, agradecemos a Óscar de Radio Soledad, que cuente con nosotras para hacer estas video recetas, que nos encantan. Así que, qué bueno. Pues ahora en un momentito volvemos y os lo enseñamos el resultado final. Bueno, mamá, ya hemos terminado, ¿eh? Una buena mañana cocinando juntas. Bueno, salud, con tintilla de rota, por supuesto. Esta en concreto de Bodega del Gato, aquí de rota. Y bueno, pues nada, un brindicito. Salud. Pues nada, salud. Bueno, yo creo que habría que probarla, ¿no? Venga, vamos a probarla aquí. A ver qué tal. Esperemos que estén buenas, ¿eh? Vamos a ver. Creo que sí. Muy buena, muy buena. Pues nada, muchas gracias a todos. Feliz Cuarema, feliz Semana Santa. Y que disfrutéis muchísimo. Chin, chin. Para vosotros. Feliz Cuatro. Still señor. softeng 여덟. Bueno, ya la voy a... Si. Un saludo.